Fue porque yo estaba con Rufas, Andrea estaba con Cristian y yo dije, ay, vamos a ser novia de cuatro, no sé qué, así, o sea, yo comencé a molestar con eso, como el jueguito, entonces Rufas se dio un beso con Andrea, yo me di un beso con Cristian y Andrea se saltó y se puso celosa, y en ese momento fue cuando yo le dije, güey, a mí no me gusta él, la que realmente me gusta eres tú. Ok, eso fue, y se quedó ahí y ya perdí todo. Es que Andrea, Andrea no es bisexual, lastimosamente, pero por eso seguramente le querías entrar al trío para que ellos se sientan con los dos. Ajá, exactamente, exactamente. Ya después de su burro casero. Ok, Mitch es experta en tríos. Y ni modo. Bueno, pero nos pudimos ver también a una Andrea bastante celosa y a pesar de que es muy calmada, como que sí, le moviste ahí como cosas que no habíamos visto anteriormente, hiciste que marcara su territorio. Chau.